Sí, yo ando acompañando a la gente del Badén, yo soy del 150, pero bueno, también me embruzco el tema La Luz. Así que bueno, acompañando a las chicas acá para hacer una peña, para juntar fondos para apagar la luz. Más allá que no tienen trabajo, también... Así que bueno, van a estar algunos artistas el sábado 1 de diciembre. Bueno, se hace una gran peña desde acá, de recaudar fondos para el barrio. Bueno, 161 viviendas el día 1 de diciembre, la fecha es a las 14 horas hasta las 22 horas. Actuarán Mingo Antimán, Darío Antipán, Franco... Nahuel Chumán, creo que es. Ah, Francisco Buenchumán y Silvio y los... Los Peñeros. Los Peñeros. Y Miguel Trastipán. Y algún otro artista más van a ver seguro invitados. ¿En qué lugar lo van a hacer? Lo van a hacer en el Zoom de la Escuela Badén, de la 2.10. Arrancaría así a la 2 de la tarde. ¿Y les preocupa esto que hay vecinos que no pueden pagar la luz? Sí, sí, hay vecinos que no pueden pagar la luz. De hecho, están haciendo unos... Le dijeron que podían hacerlo en cuotas. Yo no sé cómo se maneja la cooperativa en cuotas, pero bueno. No sé cuántas serán las cuotas que los vecinos puedan pagar. ¿Y la idea entonces con esta peña es reunir fondos? Sí, recaudar fondos para la luz y algún otro gasto que ellos requieran, ¿no? O sea, no todos tenemos la misma problemática, pero se va a hacer todo lo mismo. ¿Van a cobrar una entrada en esta peña? Sí, la entrada sale de 100 pesos. De hecho, la tienen ella para vender, así que si alguno quiere por ahí o se comunican, no sé, conmigo o con alguna otra. El barrio Badén también. ¿Y hablamos de facturas voluminosas o de cómo? A mí las facturas me están llegando a 3.800 pesos. A ellos le más porque tienen deudas. Vos vas pagando, la deuda va aumentando. Así que no sé cómo... ¿Y ahora pidieron la banca del vecino? Sí, pidieron la banca del vecino y espero con la tienda. A ver si podemos hablar también con las chicas que pidieron también con sus facturas y la situación que están pasando. O sea, consultamos a vos, contanos un poquito cómo te está viniendo la luz y lo difícil que se hace pagar mes a mes la boleta. No, no es solo a mí, sino que a todos los vecinos. A todos. Se nos está haciendo difícil. Es una locura lo que llega. Anoche, justamente, tuvimos una reunión con gente de la cooperativa. Los que hacen cargo al municipio de que tienen que afrontar lo que estamos pasando. ¿Cuánto, más o menos, te llega a vos? Mirá, si querés mirar, tenemos justamente una boleta que es de 18.000 pesos. ¿Y es 8.000? 18.000 pesos. Hay una vecina con 10.000 pesos, otra vecina también que tiene el mismo recargo. ¿Y también tiene una luz? ¿Están haciendo cortes de luz? Están realizando los cortes, un muchacho, un hombre de la cooperativa. Encima, la bronca es que nos van a mentir en la cara, que dice que los cortes no van a existir. Cuando ya, no sé si cuatro familias se les fue a cortar la luz y necesitamos una ayuda. El que tiene que ver acá con el tema, que lo dijo la cooperativa, es el municipio. Y bueno, justamente vinimos a pedir la mesa de la banca, porque se va a tratar el tema del presupuesto. Queremos ver si de ahí se lo pueden cerrar. Ahora es una locura, digamos, para cualquiera de 18.000 pesos. ¿Y vos ha ido a plantear, digamos, por qué te viene esa factura con la banca? Lo planteamos justamente anoche. Aunque anteriormente tuvimos una reunión con Víctor Tejada en la cooperativa, se lo planteamos también, andamos con esta inquietud desde hace tiempo. Y solución no vemos en el momento ninguna. ¿Han verificado por ahí que pueda tratarse un error? ¿Una mala previsión? Eso se habló anoche y, bueno, lo único que hicieron fue anotar los números de las casas para ir y verificar a ver si hay algún tipo de falla. ¿Esto de 18.000 pesos es una deuda acumulada o viene la factura con una medición de un mes con ese momento? Justamente la que tenemos acá en mano es de una deuda que viene acumulada. ¿De varios meses? Sí, sí, sí. Pero lo que averiguó Víctor por la cooperativa es que hay algo mal en esta casa. Quedaron en ir a revisar a ver cuál es el problema porque es mucho... Se están midiendo mal. Exactamente. ¿Usan la energía eléctrica además para calofaccionarse, para cocinar? ¿Tienen gas? El gas no lo tenemos. Y todos los vecinos somos conscientes de que si usamos los caloventores es una locura. Va a llegar el doble. Entonces ninguno de los vecinos estamos usando los caloventores, sino que usamos leña. ¿Ese es el plan de 61 viviendas? ¿El que está atrás del centro de encuentro? El mismo. Ah, eso. ¿Ese no tiene gas? No tenemos gas. Bueno, en sí, mi compañera recién se equivocó relacionado, cambiando el tema, a la peña. Lo recaudado, casi todos los vecinos estamos desocupados. Y lo recaudado, el fin de ese dinero que se junte, es comprar mercadería y repartirla entre los vecinos. Capaz que hubo un malentendido ahí con mi compañera, pero... Sí, está bien para comer lo que se ha quedado. Exactamente, porque o comes o pagas la luz.